No voy a declarar. El presunto conseguidor del caso Coldo, Víctor de Aldama, ha señalado ante el juez que la foto que se hizo con el presidente del Gobierno y que ha trascendido en medios, se la hicieron a petición de Pedro Sánchez a modo de agradecimiento por unas gestiones que había realizado en México. Así lo han confirmado fuentes jurídicas. De Aldama ha explicado que el Ejecutivo de Sánchez también le solicitó ayuda para el asunto del opositor venezolano, Juan Guaidó, porque, según ha señalado, la ministra no sabía dónde tenía la mano izquierda. De hecho, ha explicado que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, le dio un escrito autorizándole como representante del Gobierno para esas gestiones concretas. Cabe recordar que de Aldama tenía estrecha relación con la vicepresidenta venezolana, Delsi Rodríguez, sobre el viaje de enero de 2020 que la propia Delsi hizo a España y que generó una crisis dado que no podía acceder a suelo europeo por sanciones comunitarias, ha reseñado que todos sabían que venía y que él mismo advirtió de la sanción europea, pero que Ábalos le dijo a Delsi Rodríguez que no iba a haber problemas.